Estelar si, pero deberían de hacer que en mítico te toquen gadgets, en legendario, estelar o algo mejor Y los pines que sean en mítico, no en legendario Vale, voy con TP, no sé si lo he hecho bien, supongo que sí, pero no sé que llevan En verdad, a ver, el pic coleta ha sido muy bueno, ¿no? Tengo cabeza ya Pero claro, si tiro cabeza y me tepeo, tenemos, dejo solo al squeak Contra Darryl, que tiene ulti ya al Darryl, ya la tiene Claro, no me puedo ir, ¿no? Creo que voy a hacer esto, ¿eh? Únenme, pero voy a hacer esto De hecho, ciclo otra, ¿no? Vale, tengo media, yo creo que lo he hecho bien ahí, banca Para que el Darryl no tenga cobertura y ni nadie tenga cobertura Vale, gente, mi mayor miedo a partir de ahora es jugar nani Y que me saquen un clip como a gira, tío ¡Ay, ay, ay, gira, amor! Vale, creo que voy a hacer otro protip, que es este 100% Va a ir rompiendo, gente Ir rompiendo, tío Ahora es cuando alguien que no tiene idea de Brawl ¡Pero dale! ¡Gira, Pedro! ¿Qué hace? ¿Qué hace Pedro? Pido perdón por el ataque que le he hecho al 3 del equipo rival Soy un muy malo, tío Pero luego he sacado 3 estrellas al 4 Pero pido perdón, tío Vale, ahora es cuando me funan en TikTok Por esas cabezas que he tirado para romper ¿Sabes? Pero alguien que no tiene ni idea de ¡Madre mía, Trevor, qué bueno! Nada, es que me da miedo tepearme Porque tengo que defender, ¿veis? Soy una roca defendiendo, tío ¿Sabéis? Es que... Literalmente Pan con mermelada Mira al otro lado Croissant ¡Ah, no era mala! Pues es que la Bonnie me ha reventado ¡Café! Mira al otro lado Panza 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 Vileurista 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 Es como ¡Fuck! Yo no puedo durar mucho aquí ¿Sabes? ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ay! Vale Es que no tenemos defensa Si yo ataco No tenemos defensa Si yo defiendo No tenemos daño ¿Qué hago? ¿Qué hago, bro? Era un hit más Bro, lo he intentado, tío Le estaba dando ahí, bro ¿Qué hago, tío? Ataca y arriesga Porque ya sabéis lo que dicen, ¿no? Quien no gana no arriesga Es que no, es que la voy a dar esta cabeza, tío Es que Me lo han hecho a propósito, eh Pero es que tengo que ir limpiando, tío Si no le squeak Luego se le solapa todo Chaval, yo no soy gira, loco Ah, casi lo de él, ese básico Vale, unit Let's go, unit Vale, voy a depearme, ahora sí Me la suelo la defensa ¿Qué? Fuck Bueno, he ciclado casi otra Eh, pero por Por querer darme a mí No ha hecho nada de daño El Darryl Qué pringao, tú Y tengo otra ya Es que la nani está rotísima, tío Es un brawler que dices Bórrenlo Uf, estoy aquí, nani Eh Gira, bór ¿Buena? Toma Bueno, tengo casi otra, bro Sigue así, bro Sigue siendo un Trevor fan Intentando joderme todos los proyectos que hago Qué pesado, tío Qué pesado Qué pesado, tío Mirad esto, eh Bueno 4.800 Que se ha llevado de recuerdo Ah ¿Llevar refuerzo de escudo? Nah Una vez No la one shoteo 5.500 Bórren este Brawler, tío Why I got you versus me two times Because I changed the count Detix Está llorando el Darryl del equipo rival Tú Tú, está en el directo El Detix ese está en el directo Y dice ¿Por qué acabo de jugar dos veces contra ti? Because I changed the count, bro ¿Muere? No Pobrecillo Tú, está traumado ya conmigo Porque hoy el pana tiene un día prime Ah Me quería tepear ¿Sabes? Y matarla Y luego ya quedarme Pero bueno Está bien Joder ¡Joder! Qué rebotes Acabo de ver La Bonnie llega No, no No le des ulti a la Bonnie Pero bro, ignora a la Bonnie Tú tienes que atacar Yunet Bro, Yunet No puedes ir izquierda Ay, derecha Tengo que romper esto, chavales ¿Sabes? Si me venía un Darryl No la iba a tirar ¿Sabes? Al muro Sorry Vale Voy a romper Es que voy a romper esto, tío Nos está mareando mucho Ese muro de mierda Ya tengo otra Ya tengo otra Va, Colette Cuélate Va Cuélate Va Cuélate No sé yo Tengo mucho a conectar las cabezas Loco Pero es que Si no Dejo a mi equipo solo, tío Pero estoy jugando muy bien Bro Voy a conectarlas Creo que lo estoy haciendo muy bien Yendo a conectar Vamos ganando ¿Buena? Boni ulti, eh No me lo puedo creer Focus bell No ¿Cómo ha hecho tanto daño, bro? Defiendan Ah, tío He confiado en mi equipo, bro He confiado en mi equipo He hecho 199.000 de daño a rivales He hecho 199.000 de daño Me he llevado mayor daño Pero claro Por ende no hemos No he atacado tanto No sé Pajero No, no puedo jugar ahora Pajero, lo siento Qué pena, tío Porque Estaba en prime, bro La Colette se quedó parada ¿En serio? Ah, tío Lo teníamos, bro Lo teníamos Se quedó a FK la Colette No jodas Tío, el Junete ese es un cabrón De mierda Bro, estaba No he hecho nada de daño en casa Pero, bro Les estaba limpiando a todos Mira, pam Tiro de 4800 Luego, pam Cabeza Luego iba ayudando Yo a todo Dios De la partida, tío Luego, pam Tiro de 4800 Cicla otra cabeza Pam Le ayudo O sea, estaba haciendo de support a full, bro Estaba haciendo full support Pam Tiro de 4800 Soy buenísimo Pam Tiro de 4... Bro Pam Estaba haciendo full apoyo Va, tío Va, tío Full apoyo, tío Nah, me está rayando, tío Se pago Le voy a dar unas vueltas Cuando le humilla El puto manco ese de mierda Que es más malo que el hambre, tío Se queda FK, tío Se queda FK, tío Se queda F...